Vamos con los goles. Por favor. Del 2 a 1 del triunfo que se lleva San Martín del sur del Gran Buenos Aires. A los 5, córner de la derecha, Wagner cerca del punto penal. Aparece el goleador de la tarde, Diego García. De derecha, para abatir a Luquetti y poner al San Martín San Juanino 1 a 0 arriba. Y el festejo con Pasito. Antes del final del primer tiempo, a los 39 más precisamente. Bustamante, que la pone cerca del área. No la toca a nadie. Aparece Quintero sin marca, ganándole la espalda más. Y bata Posernich. Y el 1 a 1 parcial. La bronca y la esperanza para el equipo local. Pero a los 43, antes del final del primer tiempo, Diego García. Lo busca Penko, no la toca a nadie. Se lo damos al 28, porque es él el que marca el gol. Lo desubica a Luquetti la posición del número 9, que estaba habilitado. El festejo le pertenece al equipo, no a él. Diego Lame, un abrazo. Un abrazo. Santiago, un abrazo. Chao, un abrazo. El placer, maestro, de compartir el trabajo con usted. Adriano, un abrazo grande para todos. Gracias por su sintonía. Que pase bien. Tengan buenas tardes. Gracias. 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 ¡Gracias!